Pasa la hookas y no la voy a dar con esa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Ba-Ba Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Ba-Ba Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Y la cosa suena Scooby Doo Pa Pa Y el Pum 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 Tú quieres hooka, pásamelo 20 Tú quieres hooka, pásamelo 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Tú quieres hookah, pásamelo el 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vago con problema Y el tingle Sichra, y el tingle Sichra Ski-bidi-pa-pa Y el boom 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 Y el boom 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 Y el tingle suHerra Y el tingle suHerra Ski-bidi-pa-pa Y el boom 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 Y el boom 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 boom. You don´t know eh The boy´t go tips. Men´s never intellect. Prespiration cream Tripa de pollo, no hay que poner en el nalga Chepi Love, dame la verdadera luz Dolby Studio Jajajaja Ba